Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás cuál es ese maravilloso mensaje angelical que estos seres tienen para ti en tu vida. La dinámica es muy sencilla. Vas a elegir una de estas cuatro cartas para que sea tu mensaje. Y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cuál será el mensaje de los ángeles en mi vida para esta semana. Una vez dicho eso, vamos a destapar los mensajes. Para los que decidieron que esta carta sería su mensaje, les dice los ángeles que esta semana serán de milagros. Llegarán milagros a tu vida, milagros de sanación, milagros económicos, milagros de una paz interior. Así que dale las gracias a este maravilloso ángel de los milagros. Viste de color verde para que lo puedas recibir con mayor fuerza. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical, te dicen los ángeles que hoy eres un hombre y una mujer libre. Nada te ata, nada te detiene y las mujeres tienen ese ángel maravilloso, tienen esa protección y los hombres tienen ese carácter, ese fundamento, ese valor para salir adelante. Así que nada los detiene, hombres y mujeres, todos por iguales. Hoy los ángeles te dicen, eres libre, eres una persona maravillosa que tiene todas las armas para salir adelante. Solamente es necesario que tú te lo creas. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical, les dicen los ángeles que esta semana ten cuidado con las personas que te dicen ser amigos y realmente no lo son. Así que trata de irte despacio, trata de ir poniendo tierra de por medio. Y obvio, valorar a los que sabes que sí están contigo y que sí son tus amigos. Tú te vas a ir dando cuenta por esas actitudes y por esas situaciones que han estado viviendo a lo largo de esta semana. Para los que decidieron que este sería su mensaje de los ángeles, te dicen estos maravillosos seres que tienes el apoyo de ellos. Así que todas las oraciones que tú hagas a lo largo de esta semana serán escuchadas y serán respondidas inmediatamente. Espero te haya gustado el mensaje angelical de esta semana. Me gustaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras los videos y les dieras me gusta. Me gustaría leer tus comentarios. Suscríbete a mi canal, comparte, comenta. Espero te haya gustado este mensaje angelical. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.